Néstor Garduño, especialista en protección civil, presenta Desde Pericos de Puebla nos encontramos charlando con Giancarlo Servín, jugador estelar de la Liga Invernal Mexicana Ya, bueno, probando poco a poco las mieles del béisbol profesional Giancarlo, primero que nada saludarte, ¿cómo te encuentras en estas semanas, en estos juegos ya de la Liga Invernal Mexicana? ¿Cómo andas? Platícanos, ¿cómo estás? Muy bien, acostumbrándome nomás al picheo nomás, ajustándome con picheos, con la cubita, con el cambio, con la recta Cada juego haciendo ajustes con el equipo también, poniéndole atención a los coach, a los entrenadores Y mis alumnos que están ahí en el plato antes de me voy ¿Cómo ves el nivel de esta edición de la Liga Invernal Mexicana? ¿Qué te ha parecido el picheo que has enfrentado, los bateadores que han enfrentado también como equipo? ¿Qué te parece el nivel en general? Muy fuerte, tenemos un equipo muy bueno, con mucha experiencia, que ya ha ganado campeonatos Y unos buenos chamacos de Tabasco y La Hunda que nos están ayudando a los dos lados Tú ya estuviste con el equipo grande en algún momento, tanto en casa como en gira ¿Cómo fue la experiencia de estar ya en el máximo nivel del béisbol mexicano? Ahorita convertido en un jugador indiscutible estelar Que está próximo a ser un jugador establecido en Liga Mexicana ¿Cómo ha sido? Platícame de este proceso de estar en el equipo grande, estar ahora en la invernal y lo que viene para ti Sí, pues claro que en el equipo grande hay muchos jugadores con muchas experiencias Es que hay que proveer mucha intención durante la práctica, durante los juegos Qué es lo que piensan, qué es lo que hagan durante el juego Ajustes, ciertas chiquitas así, que importan mucho durante el juego Decías que eso me ayudó mucho, con el Carter, con el Tipe, con el Dani Eso me ayudó, entiendo eso mucho Ahora, estabas ahí y ya te daban ganas de jugar con el equipo grande Ya decías, ya quiero tomar turnos aquí, yo me siento listo para tomar turnos en Liga Mexicana Sí, claro, estoy listo y hay que seguir preparándome para este año que viene Y hay que terminar este invernal fuerte y con otro campeonato ¿Cuál sería el objetivo de Giancarlo Servín de cara al 2024? Pues a llegar puesto otra vez y a buscar puesto en el equipo grande Gracias Giancarlo, mucho éxito Muchas gracias Néstor Garduño, especialista en protección civil, presentó